Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Kevin y vamos a comenzar este video que voy a hablar sobre las muñecas Monster High No me ha preguntado mucha gente que que opino, pero en mi TikTok de vez en cuando como que me avisan, me dicen Oye ya viste esto, oye que opinas de esto, así que ese es el video donde voy a hablar de todo Y si que me lo pidieron en TikTok, pero en TikTok cualquier ratito lo hago Pero me gustaría hablar de muchas cosas porque siento que va a explotar algo en internet con las muñecas O sea, ahorita se están habiendo muchísimas filtraciones, hay mucha información de donde agarrar, de donde echar para arriba Y siento que pues que padre que ya es en formato de YouTube, o sea ya no es en TikTok, o sea ya quiero hablarlo aquí en el canal Porque ya van muchos episodios de Keeping Up With The Collector, así que siento que ya un video de otra temática sería muy buena opción Y vengo a hablarles primordialmente sobre Monster High en general y poquitito de otras muñecas como para que sea el plus de todas las franquicias Y primero vamos a hablar sobre el live action de Monster High Lo que yo opino está bien, o sea que me parece el live action de Monster High, me parece bien Es un nuevo comienzo, porque mucha gente dice no se enojen si no son iguales, esta es una nueva época Y por esa parte la entiendo, o sea es un borrón y cuenta nueva, o sea está bien Los personajes live action están espectaculares En lo personal yo ya vi la película, está cruda, todavía le faltan algunos efectos especiales pero hoy ya la vi completita No quiero decir de qué trata pero hace poquito se les filtró la película y mucha gente la vio, mucha gente vio partes De hecho está circulando en TikTok cortes y le ponen música y o sea mucha gente ya la vio casi completa Este no me parece guau pero para hacer una película de niños porque es una película para niños está muy bien Los actores están preciosos, actúan muy bien, está padre el mensaje de la peli Igual está bien, este, es un nuevo comienzo también porque hay muchas características similares Pero son tan diferentes los personajes al 2010 y al 2016 Siento que me arrepiento y no soy el único pero O sea neta que las del 2010 son top, o sea son las meras meras chingonas Pero cuando fue el reboot del 2016, ahorita las adoran Pero muchísima gente, o sea no me dejarán mentir Muchísima gente odiaba el reboot y yo también ¿Por qué? Porque nos estaban quitando las monstruos originales para poner unas sonrientes Igual pasó en Ever After High, todo el mundo estaba enojado, eso sí no lo vamos a negar Y está feo que hayan hecho eso, pero a comparación del reboot de ahorita Mucha gente está alabando el reboot del 2016 Hasta yo digo, con este reboot no está mal Pero prefiero mil veces el del 2016 Igual ya se revelaron las muñecas, les voy a dejar una imagen por aquí Son las tres monstruitas Y la verdad que me da una pena la verdad O sea, digo yo, teníamos oro En el 2016 nos dieron plata Pero estas cosas no están mal pero son cobre No sé si me da a entender O metal, no sé Pero no, o sea Ay no, siento feo pues De que no sea la esencia original Pero yo he visto que Mattel quiere hacer un tipo de estrategia Lo que yo creo que está haciendo Mattel es En su línea Collector Porque ya tenemos las Skullector Ya tenemos las Hampton Tour Y próximamente las San Diego Comic Con Todas esas muñecas tienen esencia 2010 Y siento que quieren Yo siento Quieren que la línea Collector sea para los del 2010 Y las nuevas muñecas sean para la nueva generación Y está bien Porque hemos visto Las muñecas Skullector Tienen una esencia del 2010 O sea, el cuerpo, la carita Todo tienen así Y las del Reboot son completamente como una Skate Club O sea Flop Pero bueno Este, ese no es el caso También se revelaron las nuevas Hampton Tour Podemos ver Que Garret Sander visitó Este, la Comic Con De este año De hecho ya en unos días Sale toda la información Todos los juguetes Y ya tienen listas Las Hampton Tour Del personaje de Cleo the Nine Y Laguna Blue Me da mucha emoción y miedo Me da emoción Porque yo amo a Cleo Y Laguna se me hace un personaje fantástico O sea, Laguna al ser Marina Pueden escarbar muchísimos detalles Pueden jugar con muchos colores Y no me imagino la muñeca O sea, va a ser una preciosura Igual que Cleo O sea, Cleo No, no Con todo el egipcio Va a ser una reinota Ya lo es Pero O sea, va a ser más Y me alegra mucho Pero me da también miedo Que no inventes Si a Draculaura La inflaron Horrible Mucha gente no alcanzó No me quiero imaginar Lo que va a pasar Con Cleo y Laguna Y hasta siento Que las van a lanzar Las dos El mismo día Se los juro Que eso pienso No, no, no Tengo un Como un terror De tenerlas Y esas sí las quiero O sea, yo antes decía No las voy a conseguir De hecho En Metal Creations No las conseguí Las conseguí con revendedores Y caras O sea O sea Del costo original Me costaron caras No me quiero imaginar Lo que me va a costar Cleo y Laguna Si no las consigo En Metal Creations O sea Eso es como que Lo que más me estresa Pero bueno Ojalá las alcance Y luego Ahorita están tardando Un buenos envíos De Metal Creations A lo que yo tengo Entendido por ahí De hecho Tiene Mucho Según yo Tiene ya mucho Tiempo La Drácula Y a mucha gente No le ha llegado Pero bueno Están súper súper Padres Los Handculture Se ve que van a estar Con Tocho Morocho Y En la Sandigo Comic Con También se me pasó Decirles Porque esa noticia Era primero Pero se reveló La La Sandigo Comic Con De este año Que no sé si Haya una o dos Las Handculture Se van a presentar En la Sandigo Comic Con Pero la muñeca Que sí va a estar en venta Es Frankie Stein No sé cómo se llama Se llama Tiene un nombre bien raro O sea Ese nombre ya lo tenía Es de la muñeca De Que salió en la de Como Power Ghouls De esa línea Salió Huevarela En el 2013 Y por el décimo aniversario Van a lanzar Volchardus O Volchardus Volchardus Algo así Ay la verdad Yo no estoy súper indio No sé Pero es la chica Rayo Y Para celebrar Como que el de Power Ghouls Del Sandigo Comic Con De hace mucho tiempo Y van a celebrar La Black and White Que salió en el 2010 En la Sandigo Comic Con O sea Están juntando Tres cosas Están juntando A Frankie Del 2010 Están juntando Lo blanco y negro Del 2010 Están juntando Lo Lo de Lo que es la muñeca De La electricizante Pues O sea Volchardus Con Todo lo que tiene que ver Con cómics Porque esta muñeca Es de De superhéroes De cómics Como huevarela Entonces Quieren combinar Todas esas cosas En una sola Es como una tipo Revisión mejorada De colección De Frankie Y de Power Ghouls Como quien dice La muñeca viene Muy bonita O sea Demasiado bonita Tiene botitas Tiene un cabello Súper largo Se parece bastante A la Handculture Obviamente Porque son los mismos Moldes Hasta las pestañas Y todo ese rollo Y Lo único que me decepciona Es de que la ropita Si viene bien pirata O sea Es como un body Como impreso Tiene aquí como serpent Como tinsel Y ya O sea Y saben cuánto va a costar 75 dólares Siento yo Creo que es la más cara Que ha salido De la historia Y eso Y eso Que antes eran Pack dobles Y esta muñeca Va a costar 75 dólares Eso cuesta La Handculture Y eso Pero Se me hizo muy cara Y está Muy sencilla La muñeca La caja Está fantástica Es una obra De arte La caja Pero La muñeca No lo vale O sea No lo vale Pero bueno La inflación La moda Lo que tú quieras Se va como justificando Poco a poco Pero bueno Ya cambiando de tema Este También vi Que salió La nueva serie De De las muñequitas De Monster High Lucieron sus actrices De doblaje Y actores de doblaje Y son Es lo mismo De live action Pero en caricatura O sea Para la serie De Nickelodeon Y la verdad Están para llorar Las muñecas Están O los personajes Están para llorar Voy a decir Mi pequeña opinión Rápida La Claudine Está Demasiado Demasiado Crunch O sea Me da cringe O sea No, no, no Ay no Mejor no quiero hablar De ella Porque me van a afonar Draculaura Draculaura Está bonita La verdad Este Me gusta Su esencia Franquista O sea Franquista Fenomenal O sea Franquista Preciosísima Dules Está pasable La directora Buena sangre Está pasable Thoralei Está hermosísima O sea Tiene muchísimo La esencia De la de 2010 Laguna Blue Está bonita Pero no siento Que sea Laguna Blue Original O sea No le queda Nada de esencia Está bonita Pero no tiene esencia Cleo de Nile Está fea Y tampoco Tiene esencia Hubo una filtración En muñeca Y no se me hizo fea Pero en caricatura Está horrible Pero las Monster High Las están haciendo Como que Más chonchitas Y no tengo Nada en contra De ello Pero siento Que todas Flaquitas Chupaditas Como que tenía Para mí Eso era como Esencia de Monster O sea La Monster Así súper Flaquita Y siento Que las están Haciendo Muy cachetonas Cosa que Que para mí No tiene Tanta 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 Esencia Original Pero todavía No hay resultados Finales Así que tampoco Puedo opinar Tanto Otra noticia Muy buena Que ya no Ya me voy a desviar Del tema De Monster High Porque ya Son las últimas Noticias Que ha habido Las LOL OMG Fears Ya salieron Ya hay reviews Y todo ese rollo Pero tengo que destacar Que las muñecas Están muy bonitas Hay algunas medias Como que Ay hasta Me da miedo La cara Pero Siento que Están muy detalladas Y siento que Debieron de haber salido Así Desde hace mucho tiempo Y Otra cosa Las Barbies Ay no O sea He estado pensando Que las Barbies Van Mejorando Pero luego Salen unas Barbies Que digo No Están bien Piratonas Salió una Barbie Que se supone Que es El molde De Raquel Súper preciosa Todo el mundo La quería Jamás salió Tiene Meses que salió Y sale una Sale una extra Y a las dos Tres semanas Están en En tiendas Sale esta Raquel Que a mucha gente Le gustó Y no aparece La muñeca No aparece Aparecerá nada más En Estados Unidos Y te la envían a México Lo que tú quieras Pero en tiendas O distribuida en México Como debería de ser No aparece No aparece Y es la única Que me había gustado Y no aparece No la venden Otra cosa Salen Las Extra Fancy No aparecen No están Distribuidas En México No están En tiendas No aparecen Te las pueden enviar A tu casa Desde Amazon Estados Unidos O no sé Cómo se manejen Pero no están Distribuidas En México No están Salen Las Cutie Reveal Todas Están bonitas Pero todas chafas En chingas Se distribuyeron En México Y esas Nadie las quiere O sea Si están bonitas Si se venden Pero no era Un producto esperado Están bonitas Si se venden Pero esperadas No eran O sea Como ahí que Salieron Hace poquito Hace poquito Creo que eran Tres Barbies Extras Que están Pa' llorar No están feas Pero están Pa' llorar O sea La gente Espera algo Padrísimo Y dan Cosas X En chingas Se distribuyeron En México Y están Ahorita Para venta Y acaban De salir Creo que Esas acaban De filtrar Hace una semana Y ya están En México Pero las Que realmente Queremos No están O sea Esa Perra Mamada Que O sea Neta Que Yo no colecciono Barbie Y me enoja Ese tema O sea Me enoja Esa distribución O sea No entiendo Yo que No entiendo O sea No entiendo Se los juro No entiendo Pero ya Cambiando de tema Las Barbie Style También es un tema Que me enoja Bastante O sea Literalmente Agarraron Una Make to move Pusieron ropa No tan No tan Animada No tan Aniñada La pusieron En una caja Bonita Y tómala Tres mil Pesos A mi me daría O sea No es por ofender A ningún Coleccionista Pero a mi me daría Vergüenza Comprar esa Barbie O sea La Barbie Style O sea La uno La dos La tres O sea Y no Se los juro Que no es por Mala onda Pero O sea Neta Que la Make to move Puesta en una Caja de cartón Bonita Y están Bonitas Y si fuera Rico Las comprara Pero yo hablo Y sé que la muñeca O las muñecas Son un lujo O sea Mucha gente va a decir No es que las muñecas Son un lujo Y si tú lo compras Ya sabes O sea Eso ya lo sé Pero También Matelo O sea No nomás Yo que vergüenza O sea Sino que Matelo O sea Porque una caja Tan bonita Le pone una Make to move Ropita Que de hecho La ropa Ni está tan bonita Le retacan Y Barbie Style De Instagram 3000 peluchola Decir a gente Ay Por Ahorita el último lanzamiento Que ha tenido Barbie Style Es un tocador El tocador está precioso O sea El tocador está Magnífico Una cosa exagerada De bonito Cuesta casi 5 mil pesos O sea Lo que yo he visto O sea No cuesta 5 mil pesos Pero Para allá va que vuela Creo que cuesta 4 mil Y algo La verdad El precio oficial No lo sé Pero Va que vuela A los 5 mil pesos Depende De quien lo distribuya Si Soriana Bueno Depende de donde llegue A Soriana O a O a Liverpool Es un ejemplo Varía el precio Pero No inventen Está carísimo Y literalmente Está una muñeca Que hasta Está la cabeza Y el cuerpo No son del mismo tono La cabeza Tiene un tono Y el cuerpo Otro O sea Mateo no le da vergüenza Publicar esas fotos O sea El precio O sea No inventen O sea Es una cruda realidad Antes Barbie Nos daba Tocadores Bonitos Nos daba La muñeca Hasta el tocador MySin O sea El ejemplo Más MySin O Barbie 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 También ha tenido Tocadores Porque nos quieren vender Un tocador negro Con una Barbie En 5 mil pesos Nada más Porque está en la caja Bonita de Barbie Style O sea En todos lados Ya andan como En 1500 A veces Y así Siguen caras Y ni se venden Porque si no Ya estarían agotadas O sea Neta Que es un tema Que me da tristeza O sea El mundo El mundo del fashion doll A donde va O sea No entiendo Ligeras No pues salieron En tal país Y un revendedor Las está trayendo A México Nos está haciendo El favor Y las está vendiendo En 4 mil 500 O sea Un ejemplo Que tenga significado Es de importación Es exclusivo De París Son las muñecas Que venden Ahí en Liverpool O sea Que ni siquiera Son Son collector Pero no son Exclusivas De ningún Pinche lado O sea Que vergüenza Que vergüenza Parezco señora Diciendo Que vergüenza Pero no Chiquis No se dejen Y menos Con Barbie Que ya está Súper devaluada Saben Le voy a dar Un consejo En balderas Vi unas muñecas Barbie Súper bonitas Súper bonitas Que 2 mil Que 3 mil Unas de 4 mil pesos Siento yo Que conviene ahorrar Y comprarte Una de balderas Súper detallada De los años Dos miles 2005 2010 O hasta las noventeras O una mínimo Una fashion royalty O algo que Que no se devalúe Que comprarte Esas porquerías Que está sacando Matel Cuando sacaron La Barbie De Raquel Dije Wow Si están mejorando Pero en cuanto No se distribuyó Y sacó unas feas Dije No 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 Ya había sacado Mis Barbies Del cajón Ya las había limpiado Dije Ay que bonitas Y luego van a sacar Y luego van a sacar Más bonitas Y zaz Acabó el sueño Todas horas salieron Re feas A partir de ahora Salen feas También salió También salió Una muy Pero muy Pero muy Pero muy Bonita Afroamericana Con todo Su stylist Rosa De Barbie Y digo yo Wow Que bonita Jamás apareció En el mercado Jamás Chiquis Jamás apareció En la muñeca Tan bonita Que estaba Y jamás La vi Y ya tiene Mucho tiempo De filtrada Y jamás La vi O sea No se que No Digo yo Esta vez Si voy a ir al super Porque si me gustó La muñeca Pasa un mes Jamás salió Jamás se distribuyó No se No se Lo único Que puedo salvar De Barbie Es de que Si una muñeca Me gusta Para el otro año Ya están como En 500 pesos De colección Eso es lo único Bueno La Barbie Rewind Que costaba 1300 Me gustó mucho Pero está Muy cara Chiquis Esas muñecas Costaban 400 pesos Porque no las quieren Vender en 1400 O sea Por De todos modos Al año Las vas a tener En 500 pesos O sea Porque no venderlas En 800 Y vender Y vender Y vender bien O sea Eso no quieren O sea No quieren O sea Quieren exprimir A los poquitos Coleccionistas Porque hay muchos Abusados Digo poquitos Coleccionistas Porque hay muchos Abusados Y se esperan A los rebajas Y no es porque Seamos pobres Ni codos Es porque No vale la pena El producto Que queremos Y lo queremos Apoyar Pero no de esa manera O sea No de esa manera Pero bueno Chiquis Ya fue Este La platica De la señora Y de Barbie Solamente queda Esperar Lo nuevo De la película La verdad Siento yo Que con la productora Que tiene ahorita Barbie Con la actriz Que tiene Barbie Con el viejito Que según es Ken También O sea Está guapo Siento yo Que vienen Grandes cosas Para Barbie O sea Tiene mucho Que mejorar Pero siento que La película Va a ser un impulso Muy grande Y yo le deseo Todo el éxito Pero pues Hasta aquí Me despido Chiquis Según yo No hay ninguna Otra noticia Que Que añadir Y pues Aquí corto Todo Porque de Rainbow High No quiero hablar Porque Están sacando Cosas poquito A poquito Y Todo bien O sea Las Rainbow Vision O no sé Cómo se llamen Son muñecas Que no he comprado Ni planeo comprar Hasta que estén En descuento Y así Porque las Rainbow High Ahorita las tengo Como que apagadas Porque se viene Mucho de Monster High Y luego Fue mi viaje Bueno Mis dos viajes Y mi cumpleaños Se juntaron Y estoy muy gastada Chiquis O sea Y las Rainbow High Son cariñosas Pero bien cariñosas Así que Ahorita el Rainbow High Poco a poquito Porque ya ven Que salió La serie 4 Que Me estoy mordiendo Un huevo Porque están bien bonitas Y no las tengo Pero bueno Todo a su tiempo Así que chiquis Me despido Y ya No olvides suscribirte Para que te lleguen Las notificaciones Con la campanita activa También me puedes seguir En mi Instagram De muñecas Para ver fotos exclusivas Además del mío personal Y en TikTok Donde estoy también Más activo que nunca No olvides suscribirte No olvides suscribirte